El trabajo en un sindicato, el trabajo en el sindicato es no solo, trasciende el tema de la atención de cuestiones de extranjería, de los papeles, es todas las cuestiones que puedan tener una vida, el tema de la sanidad, el tema de la escolarización de las niñas, niños, el tema de la vivienda, la explotación laboral, las mafias y también que las personas que han venido en un exilio por ver sus vidas complicadas por ser lesbianas, gay o trans, vengan y puedan tener un acomodo. Es porque el sistema se tiene que defender y yo creo que en este caso ven en mí la posibilidad de dar una medida ejemplarizante, un aviso navegante diciéndole a la gente que no sea solidaria, que sea individualista y yo creo que viene por ahí la mano, yo creo que en este caso lo que están intentando promulgar es una medida ejemplarizante para el conjunto de la sociedad. La campaña de autoinculpaciones es una campaña de autoinculpaciones solidarias y con ella lo que intentamos es, por un lado, externalizar el conflicto y que no se vea que es un tema solo mío, de Laura Bugallo, sino que es un tema de más personas que algunas no tienen la suerte y la fortuna de tener tantas personas a tu alrededor, las tanas, maitías, que te apoyan. Y bueno, con esto, que el proceso judicial se vea un poco más amparado, o sea, que me salga mejor. Como deseo es quedar libre, sin cargos. Posibilidades, no lo sé, no soy muy creyente en este sistema judicial, la justicia no me parece justa, primero por lentitud y después por los resultados en hermanas que ya han recibido sanciones muy fuertes, pero bueno, espero que salgamos victoriosos. ¡Gracias!